Valdiebra Display, DJ Eduardo, el Tigre de la Salsa Hola que tal amigos, me habla DJ Eduardo, el Tigre de la Salsa Para informarles que mueven la rumba con Valdiebra Display Y este sábado 26 te esperamos en los espacios del Club de la Fuerza Motorizada Donde se estarán presentando los nuevos líderes de la Salsa Romática de Venezuela Bravo y Calderón Orquesta Así es amigos, y en nombre de Wilfredo Calderón, Dave Brault Todo el equipo de Bravo y Calderón Queremos invitarlos a ver este maravilloso despliegue De jóvenes, talentos para ti ¿Cómo dice el tema profesional, David? Si lloraste, yo te quise consolar Si gritaste, yo te quise apaciguar Si tu mano no he querido soltar Todo es tuyo aún ¿Cómo dice? ¡Viva! No te lo pierdas ¡Viva! 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 ¡Viva!